En Corea, en China, todos los niñitos japoneses crecen con Astro Boy y viendo como cuando un humano tiene un problema, ¿a quién ayuda al humano? El robot. Aunque en Europa y en Norteamérica los robots sean malos, en Asia los robots son buenos. Les voy a dar un ejemplo que van a entender rapidito. No de robots, sino de dragones, que tampoco existen ahora, pero bueno. Bueno, ¿dónde los dragones europeos son malos? Los dragones europeos matan a la gente, destruyen ciudades, le echan fuego, se comen al pueblo. ¿Dónde son los dragones buenos? En China, en Japón y en Corea. Bueno, lo mismo con los robots. Mientras que nosotros pensamos aquí que los robots son malos, los robots son buenos en Asia, los robots son buenos en Corea, son buenos en China, son buenos en Japón. Pero esto no es un problema entre humanos y máquinas, sino es la combinación con las máquinas. Y ahí tenemos el primer cyborg humano olímpico, Oscar Pistorius, en el año 2012, que es sólo el inicio de lo que viene. Yo ahora estoy trabajando con un equipo de científicos brasileños en la inauguración de la Copa Mundial 2014 en Brasil, que va a ser hecha por un parapléjico. Un parapléjico que va a tener una conexión al cerebro y un exoesqueleto. Y él va a pensar, párate y se para. Y le va a decir al exoesqueleto, camina y camina. Y le va a decir, dale a la pelota y le da a la pelota. Esta va a ser la inauguración, si todo va, sale bien.